Pero a mí me llama la atención extraordinariamente una cosa, es decir, si vemos lo que ha ocurrido con el caso del bombardeo, del presunto bombardeo del hospital, nos damos cuenta de que las principales fuentes de desinformación han sido los diarios convencionales, que han usado las redes sociales para verter unas noticias que no eran noticias. Es decir, yo no sé qué mecanismos de control tendrán internos porque habrá quienes puedan tener mecanismos de supervisión, personas dedicadas a comprobar los contenidos, incluso desde el punto de vista legal. Y otros medios más pequeños pues igual no tienen esos recursos, pero yo si fuera el director de un diario, lo primero que me preguntaría es cómo es posible que jamás haya contabilizado cientos de muertos en minutos después de una explosión y muchos de ellos deberían estar debajo de las ruinas o escombros de un supuesto hospital que ha sido atacado. Es decir, cómo ni siquiera el sentido común más elemental de medir los tiempos, es decir, cómo esta gente puede saber exactamente el alcance de lo sucedido se acaba de suceder. Es decir, es que no han estado ni en el lugar de los hechos. Entonces, simplemente ese principio de prudencia es que ha brillado por su ausencia. Es que la portada de ese día del New York Times es una página de la vergüenza del periodismo. Es que no solo publicaba, daba como un hecho cierto el ataque de Israel a ese hospital y lo hacía en portada a toda pastilla, sino que además la foto ilustrativa ni siquiera era del hospital, era de otro lugar. Unas ruinas que aparecían ahí y era la foto que puso de New York Times. Yo creo que tenemos un problema muy grave con las redes sociales.